a tener en cuenta en las devoluciones hasta ahora en las devoluciones donde habíamos recabado un poco estamos hablando del relato donde habíamos recabado un poco las críticas ¿se acuerdan? ¿cómo localizamos? ¿bien? ¿no? ¿más o menos? ¿qué otra cosa habíamos notado como algo quizás más crítico que otro? ¿los tonos? ¿no? ¿los nombres? ¿los nombres de los jugadores? ¿bárolo? ¿con cuánto cómo están en esa cuestión? bien, o sea, pero, o sea... ya lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos o sea, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos ajá, ¿hacer una y nada más? claro, lo que elegimos, se elige ¿ustedes eligen y hacen lo que eligen? ¿está bien? ¿está bien? a ver, la pregunta es porque no me acuerdo no me acuerdo en el día que estaban menos para acordar la función que a cada uno les gustaba o prefería ¿está bien? bueno, estamos... yo recuerdo que había hecho un cambio en la situación de los jugadores que ustedes estaban un poquito en falta de confianza, ¿se acuerdan? yo les noté a algunos como que no estaban muy seguros cuando relataban y a veces, es lógico, es lógico que ustedes tratan de notificar al jugador del tema de los tornos, de la información, entonces muchas cosas en la cabeza sobre todo en las primeras transiciones y es lógico que no estén muy seguros y tampoco se sueltan si no se sueltan, ahí le ponen posibilidad mía como para evaluarlos pero ahora vamos a ir a la parte donde ustedes sí van a estar con confianza necesaria como para soltarse ¿sí? en cuanto al relato y hablar y también, en lo posible yo lo preferí que le den un toquecito de ustedes algo que tengan ustedes como para dar un estilo para relato ¿sí? pero si decimos como la otra vez marcábamos como ejemplo yo para la pelota uno se la pasa a otro mando el centro cabezazo fantástico relatamos el partido, la jugada como corresponde pero hay algo que no le pusimos de nosotros hay algo que faltó así que eso lo vamos a tratar de meter en estas últimas prácticas por lo menos de radio, ¿sí? con guantes a lo mejor el próximo miércoles vamos a entrar en la televisión que es otro cantante si después tenemos un tiempito vamos a dar un pantallazo de las diferencias que hay entre el relato radiado, el relato televisivo, el comentario es todo distinto aunque siempre depende de la buena visión que tengamos del partido para el comentario pero cambia la escena cuando uno tiene que hablar para la gente que no ve el partido y para la gente que sí lo sabe entonces hay que acompañar bastante la imagen que es la BD de la comunicación en cuanto a la tele, ¿sí? yo voy a armar un poco las... son tres, tres, uno va a quedar fuera voy a armar un poco los grupos les arreglar los comentarios y... ya habíamos dicho campo de juego, ¿no? porque estoy en siempre campo de juego mejor, vale uno va a ser campo de juego de los dos seleccionados, ¿está bien? así nos va un poco la... la cuenta ahora sí ahora sí, vamos a ver ¿quién quiere retratar? ¿quién quiere retratar? ¿quién quiere retratar? yo ahí está... se hace muy bien a la foto yo es lo más lindo que tiene contra las prisiones por el relato ¿o no? bueno 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 mmmm... ¿y qué comentario? y mira y mira mira empieza de una manera y... y no lo sostiene, ¿viste? ayer este... me dio la misma sensación que con Ando Silva empezó como para golear después ¿cómo va a salir? un aumento había empezado ganando todo bien bueno bueno pero influyó mucho la entrada del centro ¿recuerdan? cuando entró en el segundo tiempo Barbi cambió a otro tipo porque también estaba muy pinchado pero muy pinchado desalmado no tenía una idea y cuando entró el maleo ahí ya la pantalla tiene ya el maleo 37 pero no sabe cómo fue un centro a Begetti en el gol a Begetti a Begetti tal vez que se volvió la defensa no también el antero no salió no pero pero con un par de cosas ya ah pero lo hiciste con la unganza, ¿no? si unganza, ¿no? la unganza, ¿no? la unganza la unganza bueno ¿quién quiere comentar? ¿quién quiere comentar? ¿ustedes? ¿vos? ¿apelido? no ya sabían ¿quién son ustedes? ¿apelido? campo de juego ¿quién quiere hacer? vos ¿cómo estás? ¿me entiendes? ¿puedes hacer algo de vos? vendiéndase pero en la primera en el primer grupo vas a hacer campo de juego 3 arreglata, luego comenta vendiéndase campo de juego ¿quién más quería rellenar? ¿cómo es tu apellido? ¿cómo? gati g-a-r-d-i 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 d-i comenta 2 m-a-r-d-i g-a-r-d-i ¿Cómo? Traice Porque acá al final de la clase me aprendió todos los nombres y apellidos ¿Quién más quiere relatar además de tres aigarles? ¿Cómo es tu apellido? Aigar Aigar ¿Quién más quiere comentar además de dos aigarles? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Mi campo de juego? ¿A quién le distruyo? ¿A quién le distruyo? ¿Lo... loco? ¿Viste? ¿Esto es como un intentud y como un normal relatar? ¿Uni que retena? ¿Y a ustedes también? ¿Reten? ¿Reten a todos los nombres? ¿Cómo... cómo armamos? ¿Tres aigar, dime, Maydara? ¿Son los únicos que quieren relatar? ¿O hay otro más? ¿Portellido? Aigar Mucho de los 20 veces Alguno me lo voy a decir así de tal aigar ¡Gracias! 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 ¿Quién quiere comentar? ¿Yo puedo? ¿Yo puedo? ¡Gracias! 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 Me he disfrutado muchísimo de esto la verdad que digo, bueno me he disfrutado muchísimo esto es algo que necesito tener todos los días que es necesario ¡Je! Me encanta, me encanta lo que es el relato y la... y la entusiasmo de ustedes ¿Me tiene el entusiasmo, no? No, 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 no. Bueno, Maydara... Sí Eh... ¿Vos querés solamente relatar? Sí Bueno ¿Alguno que no haya nombrado en alguna función? ¿Comentarios? loco, cazafu, mendieta y treza, esta bien? si, si bueno, entonces ya estaríamos más o menos con los 3 o 4 equipos armados esta bien? ya con esto usamos a poquita de una sola función a mi? a vos? si a irani? bueno que necesitar que haga y hasta ahora tengo el tubo completito salvo salvo que la última ¿y lo que se puede hacer? ¿trabajaron allá al campo de juego ustedes? y para hacer el tubo central podríamos hacer un tubo yo diría que haga uno de los vestuarios si? el grupo final es bailar haces uno de los vestuarios bueno en la central es en Cazafu 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 comentario de vamos hablando de comentario de radio algo que les haya quedado como duda sabían ustedes o saben mas o menos como comentar o desde donde enfocar en un gol? por ejemplo la descripción la descripción del gol se enfoca no ya le hemos dicho en cuanto a la descripción en el gol el relator si cumple bien sus funciones porque a veces si el relator no describió bien el gol lo tiene que hacer el comentarista pero si el relator describió bien el gol como el de ayer demoraba el contragorpe fantástico por derecha el Ringo Díaz mandó el centro indicaba el chapuló el chapuló si está bien descrito el gol que necesariamente tiene que estar en el cierre por más que en el relator lo haya dicho fantástico igual después del librito del gol tiene que volver a describir una jugada esta bien? bueno, si lo hizo bien que tiene que hacer el comentario? hablar sobre todas las jugadas que tienen condición si para eso ustedes se acuerdan los recursos que habíamos visto o sea cuando viene el gol de quien sea o una jugada de peligro tiene que haber un motivo por qué esa jugada o ese gol se produce si ustedes tienen algunas preguntas básicas después yo les decía si se acuerdan los recursos el porqué el cómo son preguntas que ustedes si van a hacer la función de comentarista nos va a ayudar para comentar el gol ¿por qué vino el gol? ¿cómo vino el gol? si es una jugada que se repite ¿no? es evidente que el porqué es porque es el fuerte de esa jugada si 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 el comentarista destaca por ejemplo lo vi lo escuché el pase de Iniesta digamos el comentarista debería en ese caso decir por qué Iniesta pudo dar ese pase traer en síntesis traer el partido al gol el gol ya lo relató lo que escribió fantástico lo relató ustedes como comentarista traen el partido a ese momento del gol ¿sí? porque en definitiva si es justo o no que ese equipo esté ganando en el caso de la noche era justo que el gol no ganó y cuando empacó boca unidos era justo que empate boca unidos ¿no? no se paga traer el porqué y el cómo no se olviden de estas cosas que a veces resuelven un poco esa disyuntiva del comentarista que no sabe para dónde dispara cuando empieza el partido ¿se acuerdan? si tienen que hacer una primera presencia del partido no se desarrolló demasiado y no tienen muchos elementos ¿se acuerdan? ¿qué era lo que les iba a ayudar al concepto? claro ahí está ahí está un poco traerlo breve del partido y bueno un pequeño ¿qué es eso? algo del partido lo decimos si no bueno otra vez volvemos a la breve bueno después no lo vamos a experimentar acá por una cuestión de tiempo pero durante el final del partido lo aconsejable es que dure 5 minutos no más el comentario mientras se está desarrollando el partido ustedes anoten todo lo que les llama la atención la jugada peligrosa las cosas tácticas que hayan visto los movimientos los enrojes todo lo que les llame la atención anótenlo porque eso les va a servir justamente para el análisis del primer tiempo y después del partido ¿está bien? siempre tomen nota de lo que les llama la atención inclusive para buscarlo dentro del partido si por ahí es necesario ¿está bien? siempre conciso concreto y otra de las cosas que yo noto como defecto los comentaristas es la falta del protagonista cuando comenta por ejemplo dicen que hoy ven que la selección de España cerró los caminos de la selección argentina por derecha se han agroquilado bien la mitad de la cancha los repartidores de juego estuvieron bien y el definidor estuvo fantástico lo que cometió pero ¿quién es? ¿quién es el que se destacó en la defensa? ¿quién es el que se destacó cerrando el camino? ¿quién es el que distribuyó juegos? todo eso márquenlo con nombre y apellido porque justamente ustedes están elogiando o realzando esa cuestión táctica pero hay un responsable hay una figura bueno eso también tenganlo en cuenta protagonistas en el comentario en el análisis y otra cosa cuando van arriba con el relato con el comentario háganlo con pasión sientan un poco el partido ¿ustedes les gusta el fútbol? ¿habían dicho que sí? ¿les encanta la radio? vamos todo bien bueno esto se demuestra el clon en tono y la voz ¿está bien? los titubeos los comprendo todo lo inseguro que puedan estar en las primeras clases o prácticas lo comprendí fantástico pero ahora como que voy a estar medio crítico con esto ya como que no voy a contemplar los titubeos los errores o sea que traten de sentir un poco en esta práctica lo que es el renato el comentario o la tarea que ha puesto tiempo es marcador ¿sí? la gente tiene que saber en todos momentos porque también el oyente ¿qué pasa? se renueva porque está todo el tiempo escuchando la radio lo mejor entonces en algún momento se acuerda del partido y pone la verdad tengo que decirle va, el partido sí tal incidencia lo que necesita es información ¿valor? vestuario o campo de juego es lo mismo en este caso el que hace campo de juego es el vestuario habíamos dicho justamente que preste atención a todos los detalles que el relator no puede desde la altura tener en cuenta ¿no? si el jugador está pisando mal acá vamos a hacer un relato of queue y se supone que el relator está viendo bien la imagen porque va a abrir el plan si pisa mal un jugador el relator no está viendo pero vamos a hacer cuenta que el relator no es ¿sí? el campo de juego lo llama el relator por ejemplo bendito va a ser el campo de juego la primera transmisión Tres Ames no sé ustedes por qué quieren bendita vos ¿tienes confianza con Tres Ames? bueno entonces el discípulo de nombre ¿cómo se llama? Tres Ames? ¿eh? ¿miguel? ¿ah? quisieron recordarse el nombre entonces esta te confiesa no venía así bueno es decir Miguel que está empezando mal no sé yo está jugando entonces Miguel te va a dar pie o te va a dar un poco más de calma está la visión de Romero ahí está la visión también si por ahí también la cámara enfoca ¿no? hay una indicación que te dan los técnicos o los técnicos porque no vas a correr los dos seleccionados tal cual y esperan que haya una jugada o que no haya una jugada peligro ¿ah? ¿queda claro? a grosso modo traté de sintetizar todo así nos ponemos en acción o sea que el cronómetro yo creo que con 10 minutos cada uno está bien ¿no? después cualquier cosa si veo que fue insuficiente la práctica lo volvemos a hacer aunque sea un momento más pero yo creo que si ya están bien aceptados tiene que salir bien por lo menos para que yo me quede conforme en la devolución final bien las devoluciones van a pasar siempre con los mismos caminos entonces yo tengo que volver a repetir la devolución tengo que volver a repetir de los dos pero volver a repetir porque ya estamos frenados en alguna cuestión así que eso traten de eh sobrellevarlo de la mejor manera la información y todo va a empezar el grupo de estresa ahuuu luego y mendienta ahí está vamos a pasar vamos chicos el operador está listo ¿están filmando? ¿están filmando? ¿están filmando? ¿están filmando? Gracias.